Después de que el diputado Manolo Jiménez propuso al Pleno del Congreso del Estado hacer un llamado a los directivos a la autopista Monterrey-Saltillo para definir una manera de cobro más accesible a los usuarios frecuentes de la importante arteria, la petición fue escuchada por los funcionarios y José María Ojeda, gerente de Ixolux, habló al respecto. Se está estudiando porque sabe que es una infraestructura que se construye para el servicio público, efectivamente. Entonces, en estos momentos de arranque, pues sí ha tenido muy buena aceptación la carretera y sí vemos que efectivamente hay una gran demanda del tránsito local entre Monterrey-Saltillo permanentemente. Y de hecho, pues hoy en día le puedo decir que el producto que tenemos en el mercado de la tarjeta prepago electrónica está teniendo mucha aceptación. Por su parte, el legislador reiteró que el 30% de los 15.000 usuarios de la autopista diarios requieren de este beneficio y confió en que los directores de la empresa española lo otorguen. Principalmente es un apoyo o que se haga un convenio para que los viajeros frecuentes, ya sea los que trabajan en Monterrey o los estudiantes que van y vienen todos los días o de perdido 4 o 5 veces por mes, tengan algún apoyo económico, o sea, algún descuento en su pasaje, en su peaje. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado.